Compañía, brazo extendido, brazo encerrado, dedos arriba, dedos arriba, dedos arriba, dedos arriba, dedos arriba, brazo encerrado, cabezas atrás. Compañía, brazo extendido, brazo extendido, brazo encerrado, dedos arriba, dedos arriba, cabezas atrás, cabezas atrás. Compañía, brazo extendido, brazo encerrado, dedos arriba, cabezas atrás, cabezas atrás. Compañía, brazo extendido, brazo encerrado, dedos arriba, cabezas atrás, cabezas atrás. Colas hacia atrás, colas hacia atrás, pierna pinguino, pierna pinguino, vengo afuera. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!